Jaja, Coquito, ¿cómo te fajó el piti? ¡Para! Hola, Coquito, soy de Zapala, Neuquenia, que hicieron una estatua tuya del tamaño del obelisco. ¡Para! ¿Hola? Sí. Hola, Lili. Ahí va, Juli. Gracias. Sí, me llamó una guacha. Me llamó una guacha ahí. Lana Ruades. Porque volvió a pedir que eliminen todos sus videos de internet. En una entrevista, la ex estrella porno afirmó que llevará el caso a la justicia porque quiere recuperar su dignidad y que la vean de otra manera. Es mi ídola. Amigos, ¿cómo? Amigos, son muchos videos que hay en internet. Eso, o sea, a mí me contaron que había muchos videos. Realmente es casi imposible eliminar tantos, me parece, ¿no? ¿Qué mando esto, amigo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Para, 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 eh. ¿Cuándo te vas a pedir ensalada de acompañamiento? Coco, ¿qué me preguntás a mí? Amigos, me los están pasando los TikTok, boludo. ¿Qué mierda querés que haga? Amigos, me pasan cualquier pelotude. No, dinero, ¿tenés en tu cuenta de banco? Debo tener unos 520 mil dólares. ¡Eh! ¿Qué? ¿520 mil dólares? ¿Lo puedo ver? ¡Eh! ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas? No sé si lo puedo decir. ¡Uf! Vendo mis tangas. ¿Vendes tus tangas? No, es meme. ¿Más cuánto? Fui a la casa de... Digo, ¿por qué vende? Ah. El cum. Voy a ir a ti y se aline y se aline. ¡Vaya, sabe que sí! ¡Ahí a la racha! ¡Eh! ¡No me pidas tuyo, macho! Pero sin impacto, sin el viejo. ¡Eh, viejo! ¡Dejá de romper la pelota a los chicos! ¿Qué les pasa a los TikTok hoy, amigo? Pero esto ya es raro para mí. Mirá que vemos todos los días pelotudeces. Pero esto es raro hasta para mí, ¿eh? Popsos Mecánico terminan las pruebas oficiales y te dejan dar un par de giros. ¿Qué es esto? Libérenlo. ¿Eh? Lo que oíste. ¿Sabes lo que puede hacer? Y por eso vine a averiguarlo. Amigos, me autopasa su TikTok. Eso está pasando. Santi, te lo digo con la mejor porque sos gigante y probablemente me cagues a trompada. Pero esto es una poronga, amigos. Un TikTok de mierda. ¿Cómo te lo explico? Una verga el TikTok me encantó. ¿Juli? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero es que te peguen gratis. No entiendo. ¿Cómo gana? ¿Cómo gana? Amigo. Lo tenía que matar. No, no. No, no. Acá me tenía que mirar. No, pero no sé si me gusta este juego. Amigo, me están cagando esos papos, boludo. Me ponía el rojo, chicos. Me traigo. ¡Ahí se vio! Amigo. Amigo. Amigo, no sé si me gusta este juego, chicos. Creo que ayer sonía que hacíamos un trío con Julio y a vos no se te paraba. Amigo, literalmente Goku es el Justin Bieber del hentai. Estoy seguro, amigo. Este loco se hace una infancia así de Goku y la levanta en pala, amigo. Pero estoy seguro, eh. Es una máquina, boludo. Debe ser una máquina de garchar, amigo. Te lo digo en serio. Eh, ¿cuánto me dís? Eh, un 80. Pasa que este diframa se... Es el... Ah, es que a mí me gustan el alito. ¿Eh? Es como que... No, pero es el disfraz. Yo me llamo el disfraz como las zapatillas. Mirá. Eh, 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 eh. ¿Te gusta así? Bueno, ahora me va... Este fe fue tremendo, eh. Este fe fue tremendo, boludo. Es buenardo. Ahora te gusta, ¿eh, bro? Buah, pues, eh. Se río, le llamo, eh, bro. ¡No me río con vos! No me río con vos. Ah, donde cae la risa, que le lo ameniza. ¡Tep, te, te, te! Es una locura, eh. Mira, vieja, me ya. Te voy a taladrar a esa crica, cante, cabrona. Ven acá, cante, hija, la gran puta. Ven acá, puñeta. el culo de un hombre garpa no garpa pero por qué cuál es el morbo es que igual si a las minas les encanta el último y para decirme si te digo un top 3 de músculos en los hombres atractivos que les gustan cuál sería los brazos top 1 espalda espalda yo siempre digo que es un conjunto estoy nervioso no estoy ahí imagínate qué hace este tipo amigo se pusieron la gorra me cerraron la cara dale a la mancha pierdo mancha no más para 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 bolos una neta es una niña o leo para dejar que te toque o sea para a boludo no podés salir con flaco está jugando la mancha con una nena de tres años como osos amigo no te parece muy traiga de boludo lo banco pone uno coco otra vez el de los sueños locos esta vez hiciste stream con drake y speed yo no sé por qué estaba con ustedes ganaron 100 mil dólares y de la nada drake aparece con julie desnudos y me puse a llorar porque julie te fue infiel tenés que ir al psicólogo axel a ver qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína qué jugador no cómo vas a tener la suerte de que te graben quiero poner yo yo si no hubiese tomado cocaína pero aparte vos viste lo segunda que es que le abre el tacho para que no hubiese tomado cocaína no pasa nada dejá te la recato rebota taco qué jugador no perdimos mirá la carita mirá la cara mirá la cara mirá la cara amigo no puede ser tan feliz alguien estas pelotas dc y uno después tiene plata para qué por el español el primero que se mueva es gay baby you got something in your nose sniffing that cake did you feel no son unos tarados no 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 parás no me lo mire ese amor no te fijas ay dios como no es lucas amigo 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 siempre hace lo mismo este loco aparte boludo que loco acabo de encontrar la canción de la toshigang es una mierda me estoy poniendo incómodo en este stream la verdad no sé si la estoy pasando también lo tengo que admitir eh yo sé que tú tienes obvio mami no me enojo perro con que mal la estoy pasando hoy boludo que mal la estoy pasando hoy boludo dios dios que mal no abrí un tiktok que diga uy este valió la pena boludo no hubo uno por la gente yo ahí se se qué es en ¡Suscríbete!